¡Hola! Estamos aquí en un video donde espero que nos puedan atacar a Javi y a mi Javi vamos a estar haciendo mensajes Y espero que nos persiguiera por acompañarnos a que se despoque y se enoje ¡Puah, puah, 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 puah! ¡Puah, puah, puah, puah! ¡Aquí no hay luz! ¡Puah, puah, puah! ¡No! 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 ¡Yo no te hice nada! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo primero que me ha hecho ¿Quién es en este video? ¡Liberalo! Pues se verán en su video en su modo ¡Oh, Dios! Yo, si ven acá en el cabrón Y aquí, si ven... ¡Estos son unos monumentos feos! ¡Los estos no ven! ¡Ya! ¡Liberalo! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Liberalo! No, yo soy tu tía. ¡Se atojó! ¡Se atojó! Me sacó la fucking sangre. A ver. No sé si lo anota. No, no se nota. Pero me sacó la fucking sangre. A ver. Acá en el bus se vería mucho mejor. Enseña. Ahí, ahí. Ahí, ahí se ve ese punto rojo. Enfocando. No, yo no se veía. Lamentablemente, a Samy lo mordieron. A ver, la sangre maldita chiquita. Todo se cayó. Pues. ¡Continuemos! Vamos a empezar con el diario de Grecia. ¡Hombre, no! ¡Hombre! 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 No sé. ¿Holo qué? Dice Martes en primera luz. ¡Hombre! 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 Aquí tíos, estamos hablando con otro idioma, con el idioma que ya hablamos, es mucho mejor. Eso fue por hoy en este video. No, no ha acabado el video. Vamos a un café comercial. Continuamos. Javi fue atacado por su hermana. ¡Ahora! ¡Sperky! ¡Tengo! ¡Yo fui la atacadora! ¡Tengo el bokeh! ¡No, no! ¡No voy a desplazar! ¡Voy a clases de baile! ¡Sí, para ir a baile! ¡Va a bailar! ¡Quité! ¡Oh, Sparky se vio! ¡No! ¿Me vio en ti? ¡Sí! ¡Oh! Como ven, Sparky se a mierda y mi hermano, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Aquí no! A sangre salió sangre y yo soy la única que está sana. Ahora, quites, porque voy a bailar el barrio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a bailar la vez! Y acá, aunque no voy a lapar, no voy a vestir al otro. ¡Vamos a Skype de Non-Esta! ¡Espersa! ¡Vací! ¡Hut! 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 ¿Quién llegó en un carro rojo? ¡Tarán! ¡Mira, guacú! ¡Mucho, mingo! ¿Qué? Bueno, tío, ¿qué haré una buena maravilla? ¿Qué haré una buena maravilla? ¡Uy! ¿Qué haré una buena maravilla? ¿Y si verán esto le dora a mi paro? ¿Tengo el bocoso? ¡Ahora! ¡Ven a botar! ¿Tengo el bocoso paquete? ¡Y esto se da montaje! ¿Tengo? ¿Qué haré una buena maravilla? Mamá, mi sistema terapéutico está agañado. A mi amigo Rafa le gusta mucho el diario de Grefg. Se tiene un propio diario que se llama Diario de Grefg, hazlo tú mismo. Escríbete. Mamá, suscríbete. ¡Puede! Es para que la madre, suscríbete. Dos o tres. Saldrán locuras inmensas. En los siguientes videos quedan con mis primos. Entonces, haré un video diario sobre esplanto. Antes de irme, bueno, no. Antes de irnos, yo tengo una canción. Es un rey. Esplanto. Esplanto. ¡Alema! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Es para que los apoye!